nuevos proyectos y además teníamos muchas ganas de hacerlo ya quisimos hacerlo la temporada pasada pero fue imposible y por fin este año lo hacemos realidad a ver si podemos divertirnos con él un montón piloto la misma que además manda más que yo y está trabajando muy bien así que Bell Rivas seguirá en el asiento del miedo coche diferente unas ruedas diferentes que aparte estamos muy contentos con ellas son muy competitivas sobre todo en mojado y como teníamos la opción de entrar en la top ten B o salir con Hankook sin duda decidimos entrar con Hankook tuvimos que hacerle bastantes cosas al coche pero bueno al final era poco lo que queríamos queríamos un coche con un motor turbo que no desfalleciera tanto en potencia y queríamos renovar algo más moderno también y encontramos este coche que fue una oportunidad la verdad que también nos ayudó mucho Jorge en seleccionar esta montura Jorge Pérez y bueno ahora aquí aquí lo tenemos a ver si merece la pena Rías que será en septiembre virus mediante y la idea es seguir en el Ribeira Sacra y luego a ver si se hacen las pruebas y si el presupuesto nos lo permite pero en principio en esas dos como mínimo queremos estar pues estamos aquí que me tengo casi que pellizcar cada año que cumplimos este sueño porque no deja de ser una afición pues que hay que invertir económicamente mucho dinero pero pero hay que ir a por ello y cumplirlo sobre todo gracias también a los sponsors que están en ese coche que son los que que consiguen que hagamos un sueño realidad vamos a intentar llegar lo más lejos posible este año pero sobre todo tenemos una carrera muy importante no solamente nosotros sino todo el mundo y es contra el contra el maldito virus es contra el maldito COVID-19 por eso lo que queremos es pedir a todo el mundo mucha responsabilidad en las cunetas y que venzamos a este maldito virus para que podamos tener lo más pronto posible la normalidad de las carreras sin mascarillas y sin nada gracias